Bueno, seguimos acá en el Parque de Rivadavia, gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios y su cariño para nosotros, para mí y para Mati que está atrás de la cámara, es muy importante, así que vamos con la segunda parte, que otras cosas más puedes encontrar acá en el Parque de Rivadavia que nos encanta, nos reservamos, vení Mati y mostremos. Nos habíamos quedado en los tazos, nos faltó mostrar que también podías conseguir de la parte de los Juegos Olímpicos, que es buenísimo que te mostraba una mascotita con diferentes disciplinas de los Juegos Olímpicos, obviamente el sponsor principal era Coca-Cola, y acá me acabo de encontrar algo que es buenísimo, en los noventos, al principio de los 2000 diría, estaban los que eran las postales Trading Card de Pokémon, la primera edición, me re se ve con Pokémon porque cuando Mati mostró su colección de tazos, mirá acá tenemos el mundo de Pokémon en ese entonces, acá estaba el Pueblo Paleta, mirá acá el 12 era el Pueblo Paleta, o sea la primer... Eran más caros, pero te venían los tres Pokémones, digamos. Claro, te venían todas las evoluciones de cada Pokémon, obviamente mis favoritos Charizard, quiero saber cuál es el Pokémon de la gente preferido, tenemos bueno, todo lo que es de Volvasore, Blastoise, seguimos con Borderfree, uno de los Pokémon más lindos que tuvo Ash, que lo dejó ir, el Metapod, no hacía nada, Metapod, era Metapod, este era terrible, el Vitrivel, viene de una avispa, Raticate o Rattata, tenemos... Ash tuvo este, tercera evolución, lo dejó ir, este lo mismo, tuvo a Pichot y lo dejó ir, ¿qué te pasó man? Bueno, tenemos a Ikans y Arbok, bueno acá tenemos obviamente el protagonista Pikachu, tenía que tener su única, la rata que todos querés, la rata más linda del mundo, y Raichu, acá con su evolución, pero para mostrar estas mueves eran tipo postales licenciadas de Nintendo, ¿no? O sea, todos los productos originales, por supuesto Nintendo facturando, no podía faltar, pero bueno, quería ir a pasar a ver si encontramos, mis favoritas también eran las aves legendarias, oh, Dratini, Dragonair y Dragonite, qué bueno el enfrentamiento de Dragonite con Charizard, acá las aves legendarias que me encantaban, Mol3, Zap2 y Arctic1, viste el nombre que era Arctic1, era 1, Zap2, era el 2, Mol3, era el 3, no sé si lo sabía, pero me llamó la atención porque son nombres originales, no es que es una traducción nuestra en español, viste, pero era muy loco eso. Y acá de batallas, a este de la segunda generación, que pareció en una película, en un corto, y acá mirá, enfrentamientos, muy bueno también, enfrentamientos, palabras, tenemos a los, mirá, la primer novia, entre comillas, de Ash, Brook, el que nunca abría los ojos, no tenía ojos, vivía chino, y terminamos esto con el Pokédex. Pero muy bueno, mirá el álbum re lindo para guardarlas, esto es nostalgia pura. Como ven, acá podés coleccionar y juntar las cartas, también esta es de la primera edición de Pokémon, tenemos al Poliweer, y seguimos a otras cartas que me gustaron mucho, lo mostramos que eran las de Yu-Gi-Oh, me encantaba ese anime, era una mezcla entre Pokémon y Magic, estas cartas, porque funcionaban monstruos con otras cosas. ¿Hubo muchas temporadas o eso? Sí, hay muchas temporadas, hay nuevo, un nuevo Yu-Gi-Oh, X algo, no me acuerdo, pónganlo en los comentarios, porque obviamente no lo sé viviendo, pero tengo un muy buen recuerdo de lo que eran las batallas de monstruos de Yu-Gi-Oh, dudo acá que estén las que me gustaban, por ejemplo, Exodia, que eran cinco partes, el Mago Oscuro, el Gran Dragón Blanco de Ojos Azules, el Dragón Negro de Ojos Rojos, son cartas que siempre me gustaron, pero son muy difíciles de conseguir, que seguramente las podemos conseguir acá, cartas estratégicas como el Raigeki, o yo le decía al Rayo, que era buenísimo, esto me hacía acordar mucho a los Power Rangers, era un sword de los Power Rangers, los diseños algunos están buenos, otros más o menos, pero las cartas principales tenían muy buen arte, lo quiero destacar, porque, por ejemplo, este unicornio, medio Pegaso, el unicornio Spear, tenía muy buen diseño, y hay de todo tipo de monstruos y clasificaciones. Mirá, acá yo hablaba de Exodia, acá hay un Exodia ya completo, no conocía esta carta, mirá, tiene todas las estrellas, esta es una carta muy, muy poderosa, para decir. Sí, por supuesto, el poder de las cartas lo medís también con las estrellitas que tienen arriba. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos otro Exodia, no sé si será original o no, porque la verdad tiene una forma media extraña, se ve que acá hay unas cartas que no son del todo licenciadas, tenemos el Gran Dragón Blanco de Ojos Azules, pero estas no sé si son las originales originales, porque también siempre hubo réplicas y copias, ¿no? Nunca faltan las copias, chicos. Acá encontrás de todo. Uy, mirá con lo que me encontré acá. Amo Zainzzea, amo los caballeros del Zodíaco, creo que es uno de los primeros anime con los que conocí el anime y me volví fanático. Tenemos una de las cosas más lindas de Zainzzea, que eran las armaduras con sus diseños de Shin Guaraki. Las que eran transparentes. Eran transparentes, exactamente. Tenemos la de Yoga el Cisne, John de Andrómeda, tenemos a Cassius, el primer que derrotó a Zainzzea y logró tener armadura de Pegaso. Tenemos las Pandora Box o las cajitas, donde venían las respectivas armaduras, la del Fénix, la de Andrómeda, la del Dragón, la de Pegaso. Tenemos a Saori. Viste, ya no hacen las diosas como antes, ¿no? Porque estas siempre las tenían que rescatar, ¿viste? Era increíble. Una de una diosa, guau, guau. La armadura de oro, las más lindas. Tenemos la de Capricornio. Todo. Tenemos las armaduras de oro, también transparentes. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Acá diría Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Lo dije en el orden del Zodíaco, ¿no? Muy buenas, la verdad, la de Pisces, la mía y la de Sagitario, la que me encantan. Pero muy bueno también esto. Tenemos a uno de los mejores caballeros, Yaka de Virgo. Terminamos esta sección con todos los caballeros de bronce principales. Los cinco principales y los de bronce de relleno. Una calidad de imagen. No, espectacular. Esto me acuerdo, esta es la escena cuando estaba peleando con Saga en la última casa del Patriarca, donde Saga le estaba dando una paliza terrible a Seiya. Puede ser esa o cuando Yaka de Virgo lo desmayó. Puede ser una de esas dos. Pongan en sus comentarios la ejecución Aurora de Camus. Genial esta técnica. Genial todo. Seguimos. Y viste que nosotros hablamos de Pokémon, ¿viste, Mati? Sí. Pero bueno, Pokémon ha revivido gracias a la última película que tuvo mucho éxito, Detective Pikachu. Y acá están las primeras versiones de los Pokémon que conocíamos. El caballero, ¿no? Uy, pará, pará. Vuelvo, vuelvo. Se vuelve. No, buenísimo. Me faltó la de Acuario. Acá estaba la de Acuario. Qué linda que es la armadura de Acuario. Hablando de Acuario, tenemos un mini póster hecho con figuritas de Camus. Otro de Seiya. No hay de todo. Tenemos un póster de Yaka de Virgo. Uno de Milo del Escorpión no es tan completo. Doco de Libra. Tenemos a Milo. Muy lindo Milo también. Cáncer. Géminis. Saga. Aioria de Leo. Acá haciendo el Lightening Plasma. Muy bueno, ¿no? Tenés hasta las técnicas muy bien hechos. Muy lindo pintadas. Muy de Aries. Tiene calidad de impresión, ¿no? Tiene muy buena calidad de impresión. Esta no es las primeras figuritas que salieron de Los Caballeros. Son de Panini, digamos. Son de Panini, pero son posteriores. Estas son más recientes. No me acuerdo. De Toei. La Toei Animation. Tenemos a la saga de Asgard. Tenemos a Siegfried. A Hilda de Polaris. Uy, acá... Uy, este capítulo estuvo buenísimo. Cuando Saga o el Patriarca se enfrentó a Ioria. Cuando se enteró de la verdad. Acá tenemos a Seiya recibiendo el Lightening Plasma de Ioria. Estos rayitos son inconfundibles para los que somos fanáticos de la franquicia. A Cristal, que fue inventado para solamente la serie. No es canónico. Tenemos a Dócrates. Este es un caballero también inventado para la saga, que era gigante. Y en un capítulo también lo vean, te lo resumo así nomás. Que es verdad. El chabón era re poderoso y caía la policía de Japón y se iba. Oh no, llegó la policía y se iba. O sea, como dijo, te lo resumo. Lo que debe ser la policía de Japón para que este zarpado se quiera ir. Los caballeros negros. Mirá los caballeros. No, esto es una nostalgia. Un recuerdo. Aparte ahora está en Netflix. A ver la 77. A ver la 77. Pero quiero recordarles que está en Netflix. Mucha gente lo está volviendo a revivir, los caballeros del Zodíaco, porque está en Netflix. Así que si quieren compartir con sus hijos y darme algo de Icky el Fénix, un monumento a Icky ahí acá. Me encantó. Me encantó. Pero bueno, querés que sigamos viendo. Vean en Netflix los caballeros. Me despido con este póster de los 5 caballeros de bronce principales. Bueno, para ir cerrando toda esta sección, porque no queremos aburrirlos, pero la verdad que hay de todo. También hay, para los productos más recientes, estas son las LOL. Las LOL son unos juguetitos de unas pelotitas que vas a desen... Es como varias capas, ¿no? Viene el juguete. Y obviamente no podían faltar las figuritas de las LOL. Que están buenísimas, muy buena calidad de lo que es todo, lo que es holografiado y cómo brillan. Muy lindos los diseños de la LOL. No conozco mucho de LOL. Pero también queríamos destacar que acá podés encontrar de todo. Todo viejo, actual, para todas las edades y diferentes gustos. Tenés también los paquetes, para no perder la magia de abrir un paquete y ver a ver qué te toca. Y en este lugar, quiero destacar, ya lo mostramos en algunas imágenes, viene la gente a cambiar las figuritas que tiene repetidas. Y eso es genial. Por ejemplo, allá, mirá, voy así de una, para despedir esta sección. Hay varios lugares. Por ejemplo, este tiene... Uy, todas... ¿Podemos ver lo que tenés? Mirá. Esta, que estábamos hablando de la de Pokémon, se ve que esta carpeta es bastante premium. ¿Por qué? Tiene las holografiadas y las cartas más importantes o poderosas. Por ejemplo, a Kindra, que es la evolución de Sidra, lo tenía. Bueno, tenemos a Yarados, de la primera edición. Muy buena, y tiene varios. O sea, quiero destacar, este lugar podés encontrar de todo. Tenés de antiguas generaciones como de nuevas generaciones. Mirá, el primer Mewtwo. Muy bueno. Era una carta muy buena, muy estratégica. Tenemos a Mr. Mine. Lo destacamos porque me gustó mucho en la película de Detective Pikachu, que mostramos que también hay figuritas de Detective Pikachu. Yo había nombrado que las podés encontrar en inglés y también las japonesas. Porque hay cartas que no se llegaron a traducir o a editar en este lado del continente. Y es que son muy buenas. Obviamente, todos los fanáticos se habrán buscado la traducción de los poderes por internet. En la época... En esa época no creo. Claro. En esa época era muy difícil. Yo tenía de estas y mandabas cualquiera, viste. Ah, no, ¿sabés lo que...? Uy, miren lo que tenemos acá. Está lastimado. Mirá. Yo la tenía de primera edición, así, impecable. Y una vez pareja me la tiró. ¿Cuánto está el Charizard hoy? El Charizard está... Hoy no, está carísimo. Está en el contexto de todo está... Está... ¿100 dólares? Sí. ¡Aaah! ¿10 dólares lo más también? ¿Más también? Estoy llorando, estoy llorando. El Charizard, ya más o menos 100 dólares. Quiero destacar, esto es algo nuevo. Es el Mega Charizard. Hay como... Ya es como Digimon. Red... Digievolución a Charizard. Te lo digo así. Es buenísimo todo. Bueno... Uy, estos estaban muy buenos. Ahí hay una versión que eran Dark. Eran como... Que el equipo Rocket hizo algunos experimentos con los Pokémon. Y salieron las versiones Dark de cada Pokémon yo tenía. Me acuerdo porque las tenía, las coleccionaba. Tenía, bueno, Raichu. Acá esta edición me encantaba. Que eran... En la primera sala estaban los gimnasios. Y tenía los mazos de los líderes de gimnasio de esa época. Por ejemplo, este era el líder del gimnasio Surge. Y acá tenés el dibujito bien del manga. Y tenías al Raichu de él. Que tenía unos poderes diferentes al Raichu convencional. Lo mismo con muchos otros. Por ejemplo, tenías... Acá estaba Sabrina. Y tenías al Cadabra de Sabrina, por ejemplo. Pero lo quería destacar. Y nos queremos ir de esta sección que me encantó. Miren ese poste. Hay de todo, chicos. Podés encontrar álbumes completos. Figuritas, cartas, trading cards. Las cajitas. Mirá esa cajita del Mundial de Rusia, qué linda. Está buena esa caja. Mirá las cajas de las trading cards de Dragon Ball. De los caballeros que mostramos. De fútbol. De fútbol. Yugi o lo que quieras. Y acá está, de fondo mío, la gente está cambiando. ¿Querés venir acá a cambiar las repetidas? ¿No sabés cómo resolver tu problema para completar el álbum? Acá tenés todas las soluciones. Nos vamos con esa imagen que ahí están. Latte y Latte Nola. Qué linda época. Espero que les haya gustado, chicos. No se olviden de dejarnos sus comentarios. Denos un like que nos ayuda mucho. Suscríbanse, por favor, que por el momento es gratis. Es gratis suscribirse, chicos. Y dale like también. Y comenten que los leemos todos y estamos atentos a todas sus correcciones. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo en Geek Squad. Geek Squad. Nosotros somos Geek Squad. Dale. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!